Carlos Tevez podría ayudar a Boca con un nuevo refuerzo, bienvenidos a un nuevo vídeo del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases. Si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo. Juan Román Riquelme tendría apuntado un nuevo nombre para hacer refuerzo de Sebastián Bataglia. Es cierto que el colombiano Frank Fabra lleva seis temporadas en la institución, ha sido sondeado por clubes europeos y teniendo en cuenta la edad podría emigrar al fútbol europeo. Sin embargo al Ceneise no llegó nada concreto y por ahora seguiría en la institución. Sin embargo Juan Román Riquelme ante una posible salida tendría un nombre apuntado y más allá de contar con Sandes y con Barco iría por un jugador que se encuentra en el fútbol argentino. Estamos hablando del Autaro Blanco, el jugador de 22 años que se encuentra en Rosario Central que ha jugado de marcador de punta por la izquierda pero que también con el Kili González ha sido una pieza fundamental en el frente de ataque teniendo en cuenta que lo utilizó como carrilero. No solamente lo ha querido Boca sino que tiempo atrás había sonado para hacer refuerzo de River. Sin embargo la llegada no se terminó concretando. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver al Autaro Blanco en la bombonera con la camiseta de Boca. Esta información y mucha más en el www.crackdeportivo.com.ar